Hola amigos, hoy les voy a cantar Camino de Soy Luna Gracias Ya empezamos Tranquilos Vamos haciendo el camino Ya no nos vamos a parar Totalmente decididos Listos para despegar Tal vez piense diferente Tal vez me haga rogar Pero estar siempre contigo Me ha enseñado a confiar Pase lo que pase Tengo tu amistad Y aunque a veces me interviene Tengo la felicidad de mi creación Esta creación Que tocamos, cantamos y seguimos Haciendo el camino Ya no nos pueden parar Nadie tiene nada escrito De lo que pueda pasar Tal vez piense diferente Tal vez me haga rogar Pero estar siempre contigo Me ha enseñado a confiar Puedo sentir Esta libertad Eres la voz La oportunidad De lo mejor Si a mi lado estás Eres mi energía Mi actividad Mi actividad Como si siendo el camino Ya no podemos parar Totalmente decididos Estos listos para despegar Tal vez piense diferente Tal vez me haga rogar Pero estar siempre contigo Me ha enseñado a confiar Y no podemos sentir Esta libertad Eres la voz La oportunidad De lo mejor Si a mi lado estás Eres mi energía Mi creatividad Nos haciendo el camino No nos pueden parar Nadie tiene nada escrito De lo que pueda pasar Tal vez piense diferente Y no podemos sentir Pero estar siempre contigo Me ha enseñado a confiar Esa libertad Eres la voz La oportunidad Y lo mejor Si a mi lado estás Eres mi energía Mi actividad Gracias Y les quiero mandar Saludos A Ghibi A Polinesios A los caseroskis Y totalmente A Karol Eres mi mejor fan Te quiero mucho Bye Bye